¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Mira esa estrella en el cielo, tan brillante y centelleante. ¿Qué? Espera un minuto. ¿Por qué parpadea tanto? Mmm, esa no es cualquier estrella en el cielo. Eso parece una supernova. Por mucho que nos guste hacer estallar cosas aquí en la Tierra, ninguna bomba o pirotecnia podría compararse con la increíble fuerza de la mayor explosión de la naturaleza. Cuando una estrella llegue a su gran final y explote, ¿qué pasaría con la vida en la Tierra si estuviéramos cerca de ella? ¿Qué tan lejos debemos estar de una supernova para considerarnos a salvo? ¿Podría sobrevivir algo a su radiación mortal? ¿Qué hace que las supernovas sean valiosas para nosotros? Esto es ¿Qué pasaría si…? Y esto es lo que sucedería si una supernova explotara cerca de la Tierra. Antes de que te asustes, la Tierra se encuentra en un espacio relativamente seguro llamado la burbuja local. Esta región con forma de maní, compuesta por gas en expansión y localizada en nuestra galaxia, la Vía Láctea, es el resultado de explosiones cercanas de supernovas que ocurrieron hace unos 20 millones de años. Estas explosiones ayudaron a dar forma a nuestro sistema solar, esparciendo gas, polvo y elementos más pesados como el uranio y el oro a la Tierra. Sin estas supernovas, no tendríamos joyas doradas y brillantes ni reactores nucleares poderosos, así que realmente podemos considerarnos muy afortunados. De acuerdo, pero ¿estamos hoy en peligro debido a alguna supernova cercana? En promedio, una supernova ocurre una vez cada 50 años en la Vía Láctea. Afortunadamente, no hay estrellas lo suficientemente masivas como para convertirse en supernova a 50 años luz de la Tierra. Sin embargo, existe un sistema estelar binario a 159 años luz de la Tierra que podría ponernos en peligro. Los sistemas estelares binarios son supernovas de tipo 1. En estos sistemas se da una danza tumultuosa entre dos estrellas porque la materia es succionada de una estrella a otra, típicamente una enana blanca. Eventualmente, la enana blanca explota, lo que produce una supernova épica. Por otro lado, las supernovas de tipo 2 ocurren cuando una estrella se queda sin combustible y parte de su masa fluye hacia su núcleo. Con el tiempo, el núcleo comenzará a crecer y a volverse tan pesado que no podrá soportar su fuerza gravitacional y luego, ¡BOOM! El núcleo colapsa y nace una supernova. Cuando ocurren estas explosiones, la ráfaga de radiación que se esparce por el espacio es tan poderosa que matará cualquier cosa en un radio de 50 años luz. Para poner esto en perspectiva, nuestro sistema solar tiene solo 2 años luz de ancho. Entonces, la explosión de una supernova sería la distancia de 25 de nuestros sistemas solares seguidos. Si una supernova ocurriera a la corta distancia de 30 años luz, tendríamos problemas más grandes que la pandemia que estamos atravesando actualmente. La intensa onda de radiación llevaría a una afluencia masiva de neutrinos de alta energía que quemarían a cualquier criatura viviente de adentro hacia afuera. Espero que te gusten las comidas bien cocidas. Toda la Tierra podría vaporizarse en solo una fracción de segundo. Si la supernova estuviera lo suficientemente cerca, la onda de choque llegaría con la fuerza suficiente para acabar con toda nuestra atmósfera e incluso nuestros océanos. Después de la explosión, la estrella se volvería más brillante durante unas tres semanas, incluso si la vida en la Tierra sobreviviera a este evento. el gas sobrecalentado de la supernova emitiría cantidades letales de radiación ultravioleta y gamma. Estos rayos destruirían la capa de ozono, dando lugar a la formación de smog de óxido nitroso. Todos tendríamos que ir a las profundidades del subsuelo y aceptar nuestras nuevas vidas como seres topo para escapar de la radiación letal y la atmósfera venenosa. Desafortunadamente, habría un aumento de mutaciones y cánceres mortales. Y, para colmo, nuestro fitoplancton, que representa casi el 50% de toda la actividad fotosintética en la Tierra, moriría. El fitoplancton es vital para nosotros y puede absorber dióxido de carbono de nuestra atmósfera. Sin él, nos costaría más respirar. El calentamiento global se aceleraría y estaría aún más fuera de nuestro control. Y la falta de fitoplancton, que es una fuente de alimento esencial en la base de la cadena alimentaria en los océanos, provocaría la extinción de las criaturas marinas y, eventualmente, de la humanidad. Entonces, como muchos episodios de ¿Qué pasaría si…? Todos morimos. ¡No! O casi todo. ¡No! Porque algunas especies afortunadas de extremófilos podrían sobrevivir a la intensa radiación. Después de unos cientos o miles de años, la supernova dejaría una impresionante nebulosa en su lugar. Por lo menos, tendríamos una vista fantástica en nuestro cielo nocturno. Bueno, para aquellos de nosotros que pudiéramos verlo. Quizás estos extremófilos evolucionarían para tener ojos algún día. ¿Y llegar a ser del tamaño de los humanos? Bueno, pase lo que pase, esa es una historia para otro episodio de ¿Qué pasaría si…? Si te gustó este video, dale like. Y no olvides suscribirte a nuestro canal para recibir durante toda la semana el mejor contenido. ¡Suscríbete al canal!